No es para niños, gracias. ¡No me vayas, Sar! ¡No, no, no! ¡Es que no respiro! ¡Enana! ¡Enana! ¡Estás enana! ¡No! 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 ¡Derecho! ¡A no, no! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡I think it's transparent! I think it can see through it. ¡Ah! ¡Dale, dale, dale! ¡Araja! Que se escuche, puede que se escuche Dale, dale